del regreso a las actividades cotidianas, hoy, este lunes 20 de agosto, iniciaron el nuevo ciclo escolar alrededor de 25.4 millones de alumnos de educación básica y 1.2 millones de docentes que iniciarán sus actividades en las 226 mil escuelas públicas y privadas de educación básica del país. También este lunes inicia la primera fase de implementación del plan y programas de estudio del nuevo modelo educativo para los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. El nuevo currículo se organiza a partir de tres componentes, la formación académica que consiste en las asignaturas de observancia nacional, también otra de las materias es desarrollo personal y social entre las que se incluyen las habilidades socioemocionales y autonomía curricular que da a las comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo según sus intereses y necesidades, así lo dijo la SEP. También se capacitó a 1.19 millones de docentes para que implementen el programa y el plan de estudio del nuevo modelo educativo. Se realizaron también sesiones periódicas de los consejos técnicos escolares a lo largo del ciclo 2017 y 18 y se llevó a cabo el taller nacional de supervisión escolar en el que se capacitaron mil supervisores de todo el país. Bueno, pues además de esto Jesús, la CENTE en Oaxaca también dijo que no va a implementar estas medidas, que ellos siguen con lo que tienen planeado y que no van a tomar en cuenta estas el nuevo sistema educativo porque el nuevo pues sí, esto que le acabamos de decir porque pues ellos tienen lo suyo y como siguen inconformes con la reforma pues no la van a tomar en cuenta y ellos van a seguir sus actividades. Además, hay que mencionarlo, fue uno de los grupos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y esperan que se revoque esta reforma educativa y todo este proyecto que hoy inicia. No sé qué va a suceder con el nuevo gobierno, pero esperemos que todo sea para bien de las nuevas generaciones.